¡Suscríbete al canal! No es chupamediaje, todo lo contrario Con una de las bandas que viene creciendo Y viene haciendo las cosas muy a pulmón Y desde abajo Y es gratificante ver como evoluciona En un montón de aspectos, tanto sonoro Y en la respuesta del público también Estamos con los chicos de Farolitos Buenas tardes Le vamos a contar a la gente, está Leo ¿Gitarrista primero o segunda guitarra? No tenemos No tiene respuesta, refino Está el señor Zika Batero de la banda y está Edu Que es bajista, buenas tardes chicos Gracias por venir Están acá por Un motivo en particular Que tocan el sábado El sábado 16 De abril a las 21 horas En el Cruciclón Se viene la sudestada roja Eso es una de las preguntas Que me diste el pie Mi armado estaba, pero me diste el pie ¿Por qué sudestada roja? Bueno, no tiene mucha vuelta en realidad La idea de darle una continuidad A esto que viene siendo los recitales Que le venimos poniendo nombres O sea que el hecho de que algo tenga nombre Significa que Tiene una identidad propia Y lo venimos sosteniendo Y en este caso viene porque Vamos a la zona sur La sudestada es un viento sur Y la roja es el club que En el que vamos a llamar al ciclón Le dicen la roja Entonces nos cerró Nos gustó Nos pareció bueno Y en una de las reuniones que hacemos De las tantas que hacemos Para organizar los recitales Quedó Acá llegó un mensaje De Mariano de Cualquier Bond Dice Gracias gente Estamos con los pibes Saludos a los chicos de Faroles Unos grandes los pibes A pesar de que Me llevó el rumor De que Bah, no me llevó el rumor Yo fui testigo Y a ustedes les llevó el rumor De algo que dijo el Fusi Acá fuera de ahí Ah, me contaron Me contaron Me contaron Igual está bueno Está bueno que la gente Tire otras opiniones Sea crítica También tenemos el saludo Para ustedes De una chica que hace Periodismo deportivo Con nosotros Todos los días De lunes a viernes A las 2 de la tarde Llamada Agustina Le mando saludos A todos ustedes Hace un mes y medio Que me vienen pidiendo Las entradas desde allá Y dije Esperen chicos Cuando las tengas Se las llevamos Estaban bastante Te digo que En cualquier momento Hacían más cola en el club Que la que hicieron la gente Por el día de YouTube Le podemos contar Le podemos contar Ya que estudia periodismo deportivo Que acá varios Somos futbolistas frustrados Sí Que hasta que nos gusta Bastante más el fútbol Que la música También les manda saludos A una chica No la vamos No voy a decir por qué Pero Manda saludos a una chica La llamada Gosbianco Le vamos a mandar un saludo También a Agustina Sí Hay mucha gente Que nos hemos encontrado En un montón de Lugares nuevos Que hemos transitado Que los reconoce Que reconoce la banda Y que Y que por ahí Me he encontrado Con otra gente Que no la conoce Y le decís Che vamos vamos Vení Que está buena la banda Vení Y vos los ves que entran Y empiezan a ver gente Que se saluda Y viste Se miran todos raros Hasta que empezó el show Después salieron Con una sonrisa Oreja a oreja Peor que Ronald McDonald Viste Les termina gustando la banda Y se terminan siendo fanáticos Como muchos de los chicos Que me pidieron las entradas Ustedes tienen Tienen esa Esa cosa De que la gente Queda fanatizada Desde el primer momento Que los escuchas Y les gusta la banda No sé si es tanto así Lo que sí Tratamos de que Que las cosas Por ahí Fluyan con naturalidad Nosotros somos Personas que estamos Criadas En barrio En club Estamos acostumbrados Relacionados con la gente Nos encontramos Y el hecho de tocar O dejar de tocar No nos cambia nada Seguimos manejándonos Con naturalidad Es como si nos cruzamos Con alguien Tenemos buena onda Y si Hasta donde Hasta donde no nos choquen Un montón de cosas Está todo bien Yo les quería preguntar En base al disco nuevo Algo que me quedó pendiente De la última entrevista Con Marquitos Es Si este Yo veo que en este disco Lo último En las voces del sótano Tiene Temas un poquito más sociales Que el anterior O por ahí Más directos Si En el caso Del disco este Tanto como en este Como en el otro Nos pasa que Que las canciones Son el reflejo Del recorrido De la banda Entonces Por ahí en las voces del sótano Tiene que ver con estos Tres años Que hubo de diferencia Entre disco y disco Bueno Lo que nos ha ido pasando Como A cada uno Como individuo Y a todos Como un todo Como un grupo Como Farorito Que abarca mucho más Que lo vamos a decir Hasta el cansancio De cinco Que nos subimos a tocar La guitarrita Entonces Las canciones Tienen que ver con eso Con el recorrido Y con Con lo que nos fue pasando A cada uno Por eso Por ahí Tienen otra Tienen otra Connotación En cuanto a las letras En este caso Incluso que también Creo que tienen Una madurez musical También Sí O sea ¿Siguen sintiendo eso Ahora que están Promocionando el disco Ven a la gente Que lo siente también El mensaje Que ustedes dan? Sí Nosotros creemos que Que la banda También tiene que aportar Desde el lugar Para Para concientizar Para 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 generar valores Y eso es un deber Que sentimos Como Como músicos Como Como personas Tal cual Entonces Las letras Reflejan un poco eso Y sí Lo vemos Reflejado en la gente Mucha gente Se acerca Colabora Empieza a participar En los espacios Donde la banda Está involucrada O sea En los clubes Etcétera Acá Te hacía leer Un saludo Para Faroles Héctor Mirá vos El kiosquero El kiosquero Un saludo Para el kiosquero Los pibes Están medio enojados Con el kiosquero Lo vamos a denunciar En vivo por la radio Porque abrió el domingo Abrió el domingo En el festival de banda Y no abre los domingos Lo vamos a denunciar Lo vamos a denunciar Hay que darle una mano A los chicos Che Un saludo Para Lector Como Que ven ustedes De evolución En la banda Del 2005 fue 2007 fue El último disco Sí Al nuevo O sea Que ven ustedes Que haya evolucionado En la banda Le tiraron el fardo A ustedes No sé por qué No sé por qué Y evoluciona ahí En todos los aspectos Desde Lo organizativo Que estamos Mucho más armados Por ahí Vamos agarrándole la mano Al hecho de De salir a pegar afiches De encargarse De conseguir Habilitaciones Desde lo musical También Hay un progreso Y La verdad Creo que en eso Se nota Mucho Digamos Sobre todas Las cosas El progreso Y después Creo que Es como Que todo va pasando Con naturalidad También No es que Notamos Como un cambio Grande Sino que A la vez Que va pasando El tiempo También Vamos pasando Más tiempo Juntos nosotros Y eso O sea Es algo Que cada día Te vas conociendo Un poco más Y nunca te terminás De conocer Somos diferentes Pero en un montón De puntos Somos iguales Yo creo que La evolución De la banda En sí Más allá De los hechos Puntuales Que pueden ser Musicales Pueden ser Organizativos Pueden ser Un millón Artístico Un montón De cosas Bueno El hecho De que somos Un grupo Grande de gente Que está En permanente Discusión Entonces Yo creo que Eso es lo que Nos favorece El hecho De que siempre Estamos reunidos Siempre estamos Haciendo cosas Siempre estamos Juntándonos Y discutiendo Decir Che esto No pará Que a mi me parece Esto Bueno Entonces eso Nos nutre Y nos fortalece Porque sabés Que está Siempre apoyado Por el lote Entonces Yo creo Que lo que Evoluciona La banda Y eso Es diario Yo te podría Decir Que es diario Es eso Es que estamos En permanente Discusión Te querés una pregunta Con respecto Al show Van a estar Ustedes solos O va a haber Alguien más No Estamos Toca Un honor Para nosotros Que van a tocar Los jóvenes De Oasis Vienen afuera Tiene una banda Internacional No Vienen 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 a tocar Para Ahí Para Darle más Color al recital Muy rockeros Mucho rockero Muy rockero No Va a ser una banda Legendaria De esta ciudad Si Totalmente Totalmente Yo te quería preguntar Terminá No bueno Y ahí A lo mejor Puede llegar Alguna sorpresita En el intermedio Ah bueno Dejamos para que la gente Para que la gente Vaya Yo te pregunte recién Sobre la evolución De la banda Ahora quiero verlos A ustedes Como músicos Que ven de evolución En el público de ustedes? Mirá, yo me parece que viste que uno es cabulero, viste a veces hasta que es una cosa media tonta pero bueno, uno tiene esas cosas en los recitales de Farolito ya casi en 10 años son recitales familiares, ¿entendés? lo que hablaba hace un ratito la gente va, llega a mi rario al rato y se van todos como si se conocieran de toda la vida y pasa eso, o sea que eso tiene que ver con cómo va la gente predispuesta al recital, yo creo que la evolución de la gente viene por ahí, o sea que vos rompés desde el no me relaciono con el otro en el no te meta, en el voy acá y el que me mira mal lo bardeo bueno, todo eso me parece que eso la gente lo maneja sola y eso está visto en cómo acontece en los recitales me parece que eso es un reflejo sí, tal cual el reflejo se ve en sí que lo vive como una fiesta, como algo algo lindo que lo disfrutan que se disfruta eso está buenísimo y se palpa se palpa desde arriba, desde abajo desde que empieza ese día más mensajes más mensajes sí, están lloviendo mensajes están todos están juntos están todos juntos están todos juntos escuchando es Tito Deportes qué grande es Tito están juntos o es alguno de los chicos del club que se está haciendo pasar por todos los personajes vos decís ¿tienes un teléfono de celulares? qué sentido va a darle el celular del programa para que también bueno muchachos si quieren mandar un mensaje manden el celular de acá del programa que es 155-14-70-358 que la gente en cualquier cosa si quieren seguir mandando mensajito bueno subestada roja Sábado 16 de Abril Club Ciclón 21 horas Oasis Saavedra 600 en la dirección de Club Saavedra 600 después de ahí qué tiene pensado Faroles que me ponen un brete o sea vamos a repreguntar ¿tiene pensado Faroles algo después de Ciclón? se viene algo grande tenemos ganas de hacer algo grande para mitad de año algo con mucho empuje tenemos ganas de queríamos una primicia te damos un pasito ahí uno más uno más igual viste que se interprete por algo grande en subir la apuesta al organizativo en subir la apuesta en la escena en subir lo grande de todo lado para nosotros lógico lo pensamos de esa manera para ir terminando mientras me has enseñado antes de poner vi el gesto me gustó mucho el cinturito con el dedo la última lo que estamos pidiendo ahora a todas las bandas entrevistadas es que nos dejen una frase vamos a bajar una de entradita ¿no es cierto? para sortear te digo que es fiestero el operador que tenemos ahora se prenden todas quiere la recitada al animal ¿no? no no le gustó ahora la frase bueno no sé se me viene a la cabeza algo que que se viene que viene viene siendo como un un estandarte para nosotros que es que al sueño se alcanza con el pecho convencido una gran frase de un excelente tema bueno los chicos dejaron cinco entradas para ir a ver farolitos el sábado 16 ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿mensaje de texto? sí lo podemos hacer por Facebook lo vamos a hacer por Facebook por mensaje de texto bueno todos los consignos gente mensaje de texto al 155 si me escribís si me hiciste bueno está bien 155 14 73 54 ese es el celular de Yahoo así que si quieres una entrada o mensaje privado pidiendo las entradas las vamos a sortear el jueves que viene que nosotros volvemos a tener programa perfecto para que se la lleve la gente de primera antes de cerrar me gustaría hacer tres saluditos rápidos le quiero mandar un saludo a Painé a Agostina que ya le mandamos y a Cristian y a Nico que es de Mendoza y que nos está escuchando así que le mandamos un saludo dicho los saludos y que le gusta la banda que lindo Mendoza dicho los saludos muchas gracias por haber venido chicos gracias a ustedes como siempre nos quedamos con un tema que yo se lo prometí dedicárselo a los chicos de cualquier bondi particularmente me gusta mucho el tema nos quedamos con compañeros de farolitos que sea hasta el será hasta el jueves a las 19 y mar que sea que sea rock chao gracias kpop ch nota chau está cosa chau chau Gracias por ver el video.